Y una cosa bien importante, cuando entramos en la guerra espiritual, no podemos irnos sin la cobertura de nuestra autoridad espiritual. Fue lo primerito que me dijeron, dile a tu pastor que antes de tú entrar a ese terreno, tu pastor te honja y ore por ti y te cubra para que tú vayas bajo autoridad. Y es lo que muchas veces hacemos, no podemos hacer cosas sin la autoridad, sin la bendición de nuestra autoridad y ahí es que entramos en problemas porque el enemigo entonces sabe que estamos diéndonos solos, que estamos sin cobertura espiritual, que estamos bajo rebeldía. ¿Amén? Porque sin esa cobertura vamos a ser vulnerables y nos podemos exponer a un fuerte ataque del enemigo. ¿Amén? Y lo último es que no actuemos solos. Esto es, como les dije, esto es para que unidos con el cuerpo de Cristo hagamos esta intercesión para que venga el avivamiento a nuestra ciudad. Para que haiga, para que las fuerzas de las tinieblas salgan de esa ciudad. ¿Amén? Fuimos a, y para terminar, porque yo sé que ya me están haciendo las señales, a Orlando hace como varias semanas atrás y un pastor amigo mío estaba empezando una iglesia y ellos me invitaron para que yo fuera, hicieron una campaña y nadie vino. Pero yo le decía a él, y hace como seis meses que están ahí, yo le dije, bueno, bienvenidos a Orlando. Orlando no es cualquier cosa, es un territorio, pero bien fuerte. Porque ahí está Disney, ahí se mueve cuanto poder del enemigo hay. Hay muchos brujos y todo eso. Pero le dije, vamos a orar y ustedes tienen que primero pelear la guerra espiritual porque ustedes han entrado en un territorio nuevo. Ustedes tienen que echarle esa potencia de esos espíritus que han estado gobernando. Y en esa misma iglesia habían sucedido cosas. Y yo le dije a ustedes, bueno, al cabo de todo, la gloria sea para el Señor. El Señor hizo lo que Él tenía que hacer. Y esperamos ahora que va a haber crecimiento y fruto en esa obra. Pero son principales potestades que se oponen al crecimiento de la obra de Dios. Ok, Nebías 4.20 dice, donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros porque nuestro Dios peleará por vosotros. Eso es lo lindo. Que nosotros le servimos al Rey de Reyes, al que tiene la victoria, al que tiene la última palabra y Él va a pelear esta batalla. La guerra le pertenece a Dios, es Dios mismo quien va a pelear contra todos principales potestades y fuentes. No nosotros mismos, por eso nosotros en esta guerra y en esta intercesión nosotros usamos el shofar. Porque es recordando, cuando Dios oye esos shofares, eso le recuerda a Dios. Mi pueblo está en guerra, espérate, yo tengo que ir, ¿verdad? A pelear a favor de mi pueblo. El pueblo ha convocado asamblea. Amén. Le estamos recordando a Dios que se levante a pelear por nosotros. Y en Daniel 7.14 habla de la victoria final de Jesucristo sobre todo, principado y potestad, dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Qué lindo es el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar el reto? Estás dispuesto a escuchar y tomar el reto de orar, de interceder, de obedecer, de hacer la batalla y de pelear esta lucha junto con nosotros. Ese es el reto que le deja el Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Aleluya. Es un tema bien fuerte. Dale un aplauso bien fuerte a Dios. Acompáñame con la guitarra de Cavaón. Bien fuerte. Yo recuerdo hace 15 años atrás, el Evangelio en España era bien fuerte. Y los pastores lo decían públicamente. Es que estamos en una tierra fuerte y difícil. El Evangelio es duro para poder predicar acá. Hasta que hombres entendidos en el reino pisaron aquella nación y dijeron, España no es una tierra fuerte. España es una tierra fértil para el Evangelio. Y empezaron a cambiar de la mente a la gente. En el nombre de Jesús. Que en Cristo tenemos poder y que en Cristo tenemos autoridad. Antes de yo salir de España, las iglesias son de 2.000, 3.000. Hay iglesias que abren 24-7, los 7 días de la semana. Iglesia de 10.000 miembros. Y el Evangelio ahora en España, en Madrid, es fuerte. Gracias a un hombre que se levantó y pudo decir, esta es una tierra fértil. Podrán levantarse los brujos y hechiceros de la ciudad. Podrán tomar un día y maldecir esta nación. Pero hay muchas congregaciones en esta ciudad que declaramos que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Vamos, ponte de pie en el nombre de Jesús. Que declaramos que Dios tiene poder. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Y aunque los brujos y hechiceros se levanten, escúchame bien, ya Dios está de pie para defender a nuestro pueblo. Alguien puede levantar su mano y decir, mi Dios está de pie. Vamos, vamos, vamos a adorar. Mi pueblo, vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que pueda decir, mi Dios está de pie. Y Él pelea mi batalla. En esta hora, cerramos todas puertas en el nombre de Jesús. Y levantamos los muros de esta ciudad. Habrá alguien que pueda decir, yo levanto los muros de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Levantamos la moral de esta ciudad. Cerramos toda puerta a todo lo que el enemigo ha tratado de levantar. Toda prostitución. Todo homosexualismo. Toda drogadicción. En el nombre de Jesús. Cerramos toda puerta, Padre amado. En esta ciudad. Y declaramos el Evangelio de Jesucristo. Padre, que pueda tocar los cuatro puntos, Señor, de esta ciudad. El norte, el sur, el este y el oeste. Quedas sacudido por el poder de Dios. Por el poder de Dios lo levantamos, Padre. Vamos, levanta tu mano a Dios. Ahora, ahora a tu Padre, vamos. Amén. 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 El es el Dios de lo imposible, su palabra el cumple contigo hará, yo no he visto justo o no desamparado. Todo lo puedes hacer si puedes creer, y no importa el mar que esté enfrente de ti, lo cruzarás y seguro.